Oficial Principal de Bomberos Voluntarios Rafael de Bautes Bueno, se hizo un simulacro importante el día de hoy aquí en la planta Oriones que construyó Lo que simuló la planta es el incendio de un tanque y como parte del plan de contingencia que ellos tienen, nosotros participamos y en esa participación, porque es nuestra jurisdicción, participamos en los simulacros que ellos hacen y lo que hacemos es un plan previo, que es lo que podemos aportar nosotros y ahora vamos a hacer el cierre para ver las cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal porque los simulacros son para mejorar todo aquello que falló y confirmar aquello que se hizo bien ¿Pueden hacer este tipo de autoridades de parte de los bomberos voluntarios de la ciudad de Ushuaia? Nosotros, siempre que nos piden colaboración, por ejemplo, hace poco hicimos en un barrio una práctica, una capacitación con matafuegos y siempre estamos dispuestos a trabajar con la comunidad y sobre todo con las empresas, que digamos que es mejor que estar trabajando juntos haciendo simulacros que ojalá nunca pase, pero ya vamos a estar mejor preparados para esa contingencia que podría llegar a ocurrir La última pregunta tiene que ver con las dotaciones que han participado Nosotros vinimos con dos camiones y lo que hicimos, por el tipo de instalación que tenemos acá no usamos líneas, sino que usamos monitores y por una cuestión de seguridad, utilizamos un monitor de pie que lo único que hacemos es emplazarlo y retirarnos entonces es mucho más seguro para nosotros y por otro lado, con los camiones que tienen monitores lo que estuvimos haciendo es lo mismo Uno estuvo tirando espumas adentro del tanque y el otro estuvo refrigerando la pared del tanque para controlar mejor el incendio Por nada, gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal!